Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Yo sé que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Estas dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, pide si me estoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, pide si me estoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo Nada me detendrá A ver cómo cantan Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando Y sé miedo que abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, pide si me estoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, pide si me estoy Y no voy a parar ni un segundo, pide si me estoy Y no voy a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, pide si me estoy No, 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 no voy a desventar, no voy a parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar, no quiero parar, no voy a parar Nada puede pasar, voy a soltar, todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar, todo lo que tengo, nada me detendrá ¡Gracias!